La 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 Queremos también limpiar la lengua de la gente Se notó que yo estaba diferente Se notó que yo estaba diferente Se notó que yo estaba diferente Hablaron todos de mí al saber que estaba ausente Se notó que yo estaba diferente Pero ahora al saber que regresaba se callaron de repente Se notó que yo estaba diferente Se notó que yo estaba diferente Se notó que yo estaba diferente Música Miguel Río es el que canta y cantaré como ayer Música Te noto que yo estaba diferente Porque ayer todo el que hablaba hoy Con mi salsa callaré Música Te noto que yo estaba diferente Un vasito de agua Que habla sin saber dos lenguas Música Te noto que yo estaba diferente Esa lengua que tú tienes será Tu bendición Música Música Te noto que yo estaba diferente Música Te noto que yo estaba diferente Música 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 ¿Te diste cuenta? Que me quedaba diferente